Feliz encuentro, Brujas sin brujos, dejad dos sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la rey. Gracias por ver el video. Ya estamos de nuevo por aquí. Lleváis un poco de tiempo sin verme por YouTube, por Instagram sí que os he contado algo. Pero bueno, rápidamente os pongo al día. Básicamente en mayo ha sido un mes un poco complicado porque ha habido pérdidas, también han abierto las fronteras de comunidades autónomas, por lo tanto he podido ir a ver a mi familia, lo cual tenía bastantes ganas. Y he comenzado un curso, bueno fue en abril realmente, pero estoy en un curso de astrología bastante grande y espero contaros cositas más adelante porque me estoy formando a conciencia para ello porque es un tema que ya sabéis que me encanta y bueno pues creo que hay que formarse y hay que conocer más en ese sentido. Y estoy súper contenta con esos estudios, entonces pues me haya sido un mes en el que se han juntado muchas cosas y bueno pues creo que también era necesario tener ese parón para dedicármelo a mí, a pensar, a relajarme, a disfrutar de la familia y tomarme esas pequeñas vacaciones, pero ya estoy de vuelta. En Instagram ya estáis teniendo el contenido habitual. De hecho ha habido algunos cambios y algunas reformas, especialmente en la cuenta de la tienda, que la voy a dejar por aquí por si no la sabéis. Y bueno pues lo que os digo, vienen cosas muy interesantes. He estado también trabajando en crear contenido nuevo y quería darle un enfoque un poco diferente a algunas cosas, así que bueno pues esto es todo lo que ha pasado este mes de mayo, por eso no me habéis visto tanto. Pero ya vienen los vídeos de nuevo. Además hay una muy buena noticia y es que hemos llegado a los 3.000 y estoy encantada porque yo cuando empecé esto no pensé que fuera a llegar tanto y tan rápido. Así que para celebrarlo ya lo dejé por Instagram, pero lo voy a dejar por aquí también. Estoy preparando un vídeo especial de preguntas y respuestas, pero en el que quiero que participéis y contar también vuestras experiencias y vuestras respuestas. Entonces hay una lista de 8 preguntas a las que podéis contestar una, dos, todas las que queráis y decirme si queréis que sea anónimo o no. Entonces en los comentarios, en la cajita de descripción os voy a dejar cuáles son las preguntas y por dónde me podéis contestar para tenerlo en cuenta si queréis participar en este vídeo. Además cuanto antes salga mejor porque hay una sorpresa, hay un pequeño sorteo que quiero hacer por aquí, por YouTube. Así que animaros a contestar las preguntas. Hay cosas súper interesantes de que me estáis enviando. Así que eso, lo dejo todo en la cajita de descripción. Bueno, este vídeo como estáis viendo el título va a ser un poco más charla. Tenía pensado subir un vídeo antes, pero me apetecía mucho hablaros de esto tanto por lo que llevo reflexionando últimamente como daros mi punto de vista porque a lo mejor pues alguien le puede ayudar o hacerlo reflexionando. Y es qué es la espiritualidad o qué es para ti la espiritualidad. Y creo que es algo que deberíamos plantearnos en ciertos momentos y ver por qué hacemos las cosas. Muchas veces pensamos a lo mejor que la brujería o la espiritualidad o la magia, la hechicería, todas las variantes que hay. Consiste en coger unas cuantas plantas, unos cuantos minerales, unas cuantas velas y hacer diferentes rituales. Y se nos olvida que todo esto tiene un trasfondo mucho más importante que es la espiritualidad. Y por qué hacemos esto, porque nos llama la atención, porque estamos siguiendo una moda, porque nos sentimos cómodos haciéndolo. Tenemos que pensar cuál es la razón por la que estamos en este mundillo de magia y por qué hacemos lo que hacemos. Obviamente creo que no soy quien para definir qué es la espiritualidad, porque me parece que es algo muy personal. Así que os voy a dar mi opinión, lo que yo entiendo por espiritualidad y lo que es para mí. Y ya me contaréis en los comentarios si estáis de acuerdo o si no estáis de acuerdo qué es para vosotros la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de vivir, una corriente filosófica quizá, que básicamente tiene que servir para mejorar tú como persona y para intentar ayudar a los demás. Para mí esa es la máxima de la espiritualidad. Es decir, si la espiritualidad no me va a servir para ser mejor, no me sirve. No sirve todos los rituales, no sirve todos los hechizos y todas las cosas del mundo. Si todo eso no va a ser para que yo sea mejor persona, para que sea más empática, para que pueda ayudar a los demás, para sentirme mejor conmigo misma, para un montón de cosas. Entonces, luego cada uno ya tendrá su grado y sabrá qué es lo que para él es ser mejor. Pero para mí eso es un punto básico. La espiritualidad tiene que ir ligado al crecimiento personal. Y si no es así, creo que en mi caso algo falla si no siento que mi espiritualidad conlleva un crecimiento personal. Es por este motivo por el que, por ejemplo, para el tarot, cuando hago las lecturas de tarot, no hago tarot adivinatorio, no he hecho runas adivinatorias, no hago ogama adivinatorio. Lo hago todo desde un carácter evolutivo, que es utilizar todas estas herramientas para entender las situaciones, para entender nuestra vida, lo que nos está pasando en ese momento, y poder afrontarlo de una manera mucho más sana, de una manera mucho más empática hacia nosotros mismos, y que nos aporte una experiencia y un aprendizaje. Por eso creo que todas las terapias en ese sentido, para mí, tienen que ir enfocadas a que sea evolutivo, a que conlleve una evolución personal. En este caso, por ejemplo, veo mucho más valioso el aprender qué fue la guerra civil española, y poder tener ese conocimiento, poder tener ese aprendizaje, que luego me puede servir a lo mejor para diferentes cosas, a tener la respuesta del examen y solo saber qué es lo que me van a preguntar, memorizarlo y ya está. Entonces, para mí es un poco así, ¿no? No me sirve de nada saber qué es lo que me viene si no voy a saber enfrentarlo. Puede haber muchos sentimientos, puede haber muchas opciones de por dónde tirar la espiritualidad de cada uno y qué corriente al final elegimos, ¿no? Por ejemplo, para mí, una de las cosas más importantes, si no es la más importante, es el conectar y sincronizarme con la naturaleza. Para mí eso es lo básico y lo que me hace feliz, y lo que creo que a nivel personal me hace mejorar también. Entonces, todo lo que aprendo, todo lo que escucho y lo que siento y lo que yo evoluciono como persona, intento que vaya enfocado a ser uno con la naturaleza, a entenderla, a entender sus ciclos, a sincronizarme con sus ciclos y formar parte de ella. No verlo como algo ajeno, sino como, pues eso, lo que es, que todos formamos parte y somos una piececita más en todo lo que hay. Somos igual a los animales, a las plantas, a los ríos, a todo. Entonces, para mí esa es mi máxima, el ser capaz de tener esa fusión con la naturaleza y dejar a un lado, pues quizá, los egos, que muchas veces crecemos con ellos, porque es lo que nos enseñan. Y esa idea de que el ser humano está por encima de todo. Por ejemplo, para mí eso es lo que me motiva a seguir en muchas cosas y es uno de mis objetivos más grandes. Ya sabéis que me encanta trabajar con los ciclos de la tierra, con los ciclos de la luna, con las plantas, con los animales y siempre desde un respeto, siempre honrándolos y sabiendo que es lo mejor también para ellos y no solo para mí, pues lo que alguna vez hemos hablado, hacemos un ritual y las ofrendas que hacemos con ellas, las llevamos a la naturaleza y en muchos sitios las enterramos y las devolvemos a la tierra. La idea es muy bonita, pero lo que estamos devolviendo a la tierra realmente es bueno. Imaginaros que hemos preparado un pan de cebolla, una comida y queremos devolverlo a la tierra a modo ofrenda y hasta ahí bien, porque la intención es buena. Pero a lo mejor no sabemos que la cebolla es tóxica para los perros y que si no lo enterramos lo suficientemente bien, pues y es una zona, a lo mejor un campito, un parque donde pasan perros, pueden desenterrarlo, comerlo y provocarles a lo mejor un malestar. Entonces, pues el conocer, el ser capaces de saber qué es lo mejor para la naturaleza. Siempre os he dicho que para mí la mejor ofrenda que podemos hacer es ir a limpiar basura a cualquier campo o a cualquier parque. Creo que es de las actividades que más podemos ayudar. Pero bueno, volviendo al tema, creo que antes de hacer cualquier cosa deberíamos sentarnos con nuestro libro de sombras, con nuestro diario meditar, relajarnos y ver qué es para mí la espiritualidad qué quiero conseguir con mi espiritualidad y qué es lo que me hace sentir cuando hago estas cosas ¿por qué las hago? Porque cuando tú haces algo convencida y cuando haces algo con toda la intención y todo el amor del mundo es cuando se produce la magia no sirve de nada hacer el ritual más pomposo del mundo si no nos estamos creyendo lo que estamos haciendo si no estamos conectando, poniendo nuestra intención visualizando y sabiendo el porqué de cada cosa por qué utilizamos esa hierba, por qué utilizamos ese mineral eso es para mí hacer un ritual saber por qué utilizo esos elementos Entonces, muchas veces leemos cosas en internet o en un post de Instagram o en un libro incluso y está bien, porque está bien para coger ideas pero siempre tenemos que preguntarnos el porqué ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué quiero hacer este ritual? Os he preparado un vídeo que vendrá más adelante probablemente después del delitar sobre rituales de protección sobre métodos de protección y todo esto porque es algo que os llama la atención y que siempre interesa mucho y por lo que me preguntáis pues, cogiendo ese ejemplo cuando yo voy a hacer un ritual de protección ¿de qué me quiero proteger? muchas veces siempre achacamos todo a cosas externas y no miramos lo que hay dentro me quiero proteger de no sé quién porque me mira mal o me quiero proteger de no sé quién porque creo que me hace magia negra o me quiero proteger de... siempre... no digo que no existan estas cosas, por supuesto porque sí que está ahí, puede pasar pero precisamente una de las cosas que creo que la espiritualidad ayuda es el analizarnos a nosotros mismos y saber cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal y hay veces que las cosas no salen bien porque nosotros pues estamos en nuestra sombra estamos en esa parte de conflicto que es necesario porque todos tenemos que pasar por eso en diferentes momentos a lo largo de los ciclos pero coger todo eso analizarse aceptarse ver qué se puede mejorar qué forma parte de nosotros si tenemos que aceptarlo y amarlo como es todo ese proceso que no es de la noche a la mañana y probablemente nos lleve toda nuestra vida creo que es mucho más importante que a lo mejor el hecho de coger en un momento determinado y hacer un ritual de protección también creo y insisto esto es algo personal cuando sobre todo suele pasar cuando empezamos cogemos una corriente filosófica y queremos seguir la rajatabla a mí incluso me ha pasado y luego nos vamos dando cuenta de que quizá no sea todo así y es que nuestro cerebro creo que está preparado para seguir normas y seguir reglas esto está bien esto está mal esto se puede hacer esto no se puede hacer y no creo que realmente la gran mayoría de las cosas sean así creo que hay que desarrollar nuestra imaginación nuestra creatividad nuestra intuición que es de los dones más bonitos que tenemos y pensar qué queremos cómo queremos hacer nosotros las cosas a lo mejor una idea muy clara es cuando empezamos una corriente filosófica a lo mejor con un panteón de dioses queremos trabajar con deidades porque al fin y al cabo es lo que siempre nos han dicho o hemos entendido y es mucho más fácil trabajar con una deidad que a lo mejor pues con un arquetipo con un animismo con mil cosas que hay ¿no? entonces suele ser lo principal por lo que mucha gente empieza y normalmente es lo más fácil elegimos un panteón por ejemplo el panteón griego nos gusta el panteón griego es del que más conocemos y queremos empezar por ahí pero a lo mejor cuando empiezas a estudiar más y cuando pasa tiempo y ya sabes un poquito más te das cuenta de que hay cosas que te valen y cosas que no porque a lo mejor no es tu cultura a lo mejor hay muchas cosas que sí pero hay otras cosas que no van en tu cultura o en el sitio donde vives o contigo y te das cuenta que hay cosas de la cultura nórdica que te gustan pero ¿qué pasa? puedo mezclar puedo coger cosas de la cultura griega y cosas de la cultura nórdica no estaré faltando al respeto o haciendo lo que me da la gana y no siendo firme en una forma de pensar pues yo creo que esto no tiene por qué ser así que tenemos que coger aquello que nos hace sentir bien aquello que nos hace ser mejores y con lo que realmente resuena y estamos convencidos de lo que sentimos y de lo que estamos practicando entonces con esto quiero deciros que penséis que os gusta penséis que que queréis conseguir con todo esto y que no tengáis miedo a experimentar que no tengáis miedo a cambiar de idea porque es totalmente lícito siempre a lo largo de nuestra vida tenemos veces en las que cambiamos radicalmente nuestra forma de pensar y antes nos gustaba el rosa y ahora lo odiamos o antes nos encantaba comer pimientos y ahora pues nos da alergia entonces puede ser que empecemos por un lado y acabemos en otro totalmente distinto pero para eso es el camino espiritual y para eso andamos y para eso estudiamos para ir concretando y encontrando que es aquello que nos hace felices que es aquello que nos hace ser mejores y que es aquello que nos hace querer seguir avanzando y seguir evolucionando tanto con nosotros como con el mundo otra cosa que suele pasar es que quizá aquí las pelis han hecho mucho daño y es que tendemos a pensar que la magia tiene que ser algo fantasioso y algo elaborado y algo rimbombante en ese sentido tampoco quizá ayuda el hecho de estar bombardeados con un montón de de modas quizá de lo que podemos ver en redes sociales de un spellyard limpiando la botellita metiendo cuatro hierbas dos cristales y ya tenemos solucionado aquel problema que teníamos y ya sabéis seguro que lo sabéis que esto no funciona así que tienes que pues en ese caso tienes que saber por qué utilizas esas hierbas por qué se hace de esa forma por qué estás usando ese cristal si lo que estás haciendo es bueno para lo que tú quieres y por supuesto tienes que hacerlo con convicción con intención y que sea algo que tú sientes que estás haciendo esa magia que estás creando esa magia que estás tratando con esas energías y que va a tener un resultado obviamente es una ayuda a lo que tú hagas no sirve de nada hacer un hechizo para aprobar un examen si no has estudiado es lógico ¿no? entonces muchas veces creemos que los rituales son eso que son coger cuatro hierbas coger un caldero y crear un hechizo y hay una parte y está bien y es preciosa pero podemos encontrar la magia en un montón de cosas que no tienen por qué ser tan cinematográficas quizá por ejemplo el otro día había llovido mucho y detrás de casa hay un campo es un campo de siembra y hay una zona que es como arena tipo playa entonces cuando llueve pues se embarra rapidísimo y salimos con el perro y había un pajarito metido en el barro entonces lo trajimos a casa y nos dimos cuenta de que no podía volar porque tenía las alas demás de barro así que nos decidimos a darle de comer a darle de beber obviamente le limpiamos las alas con mucho cuidado con agua llevamos a la protectora de aquí de Castilla para ver qué podíamos hacer cómo podíamos ayudarle y al final pues bueno simplemente era eso que se le había secado el barro no podía volar y al limpiarle pues nada le saltamos un poquito para que moviera las alas y se fue volando para mí creo que esa experiencia es mucho más mágica que quizá a lo mejor hacer un saquito de hierbas porque es algo que tú estás ayudando a la naturaleza insisto como es lo que para mí es mi máxima como social lo de la naturaleza pues va de la mano pues a lo mejor para vosotros no es hacer un saquito no siempre podéis hacerlo pero a lo mejor también encontráis mucha magia y mucha intención en ayudar a alguien que sabéis que lo está pasando mal os voy a poner un ejemplo de un ritual cómo se podría hacer de una manera y cómo se podría hacer de otra y para que veáis a lo que me refiero imaginaros que queréis trabajar el apego tenéis apego con la materia con las cosas con las cosas físicas y sabéis que bueno pues que no es algo bueno o que llega a un exceso lo que sea entonces decidís que para vosotros ser mejor persona ser una mejor versión de vosotros mismos una de las cosas que podéis hacer es trabajar el apego e intentar no tener ese apego a las cosas materiales entonces llegáis y bueno pues investigáis un poco y decidís que podéis hacer un baño de liberación y que vais a coger una noche de cuarto menguante vais a preparar la bañera vais a echar salvia vas a echar hisopos sándalo azahar vas a meter diferentes minerales y vas a hacer una meditación de X cosa está bien estás preparando tu cuerpo estás preparando tu mente para recibir o en este caso para dejar ir una energía hasta ahí viene hacemos el baño nos sentimos muy bien lo apuntamos en nuestro cuaderno de sombras y sin más pues nos vamos a la cama al día siguiente pues a lo mejor incluso puede que mantengamos un poco la energía todavía pero a la semana estamos de compras hemos hecho nuestro ritual efectivamente ha servido para preparar nuestro cuerpo para dejar ir o preparar la conciencia para un proceso pero si no hacemos el proceso pues de poco nos sirve a lo mejor hace un poquito pero no podemos dejárselo todo al ritual entonces ¿cómo podríamos hacer algo práctico algo que no es quizá tan elaborado como un baño ritual y que probablemente tenga mucho más efecto que el baño podemos hacer el baño igualmente para preparar lo que decimos nuestro cuerpo nuestra mente a la energía que vamos a trabajar pero luego vale nos vamos a ir a la cama y al día siguiente vamos a ir a nuestra habitación vamos a empezar por una zona pequeña porque no podemos hacerlo todo de golpe o si depende de la fuerza de voluntad de cada uno suponemos que vamos a hacerlo poco a poco vamos a nuestro armario vamos a abrirlo y vamos a ir sacando uno a uno las prendas de ropa que tenemos y vamos a hacer un montón con la ropa que realmente nos ponemos con la ropa que nos vale pero que no nos ponemos o la ponemos muy poquito muy poquito y ropa que a lo mejor no la hemos puesto dos veces y no nos gusta o nos queda mal o ya no nos vale o lo que sea normalmente si estamos trabajando el apego lo que puede pasar es que cuando veas el montón de ropa que te pones digas bueno pero voy a dejar de este otro montón esto porque y si me lo pongo para tal camiseta y si para un evento en concreto me viene bien pero ya que lo tengo aquí ahí podemos hacer un buen ritual y escoger y decir vale me centro respiro conecto sé que esto son cosas que es materia yo quiero trabajar el tener desapego de la materia y ya de paso aprovechar pues para hacer algo en el bien común de los demás por lo tanto me voy a enfrentar a ello aunque va a ser duro aunque lo voy a pasar mal voy a guardar en el armario ese montón de ropa que me pongo y que es la que me gusta y la que me hace feliz la voy a guardar aunque sea poquita y el resto lo voy a meter en bolsa así y lo voy a donar ese ritual siendo consciente de como la energía que está en la materia se desapega de nosotros para pasar a otras personas que lo pueden sentir que lo pueden utilizar y sentir como esa energía fluye haciéndolo con conciencia va a ser un ritual mucho más potente que el baño mucho más y encima realmente sí que va a tener un peso y una importancia y un efecto en nuestra vida porque acabamos de despejar el armario y cuando veas que pasa un día o dos y te sientes bien te sientes bien porque has conseguido un objetivo de desapego y has conseguido hacer el armario a lo mejor te animas y haces el escritorio o a lo mejor te animas y haces yo qué sé la cocina o los zapatos y vas de compras y a lo mejor dices es que no lo necesito o no quiero o mira pues he visto que esas dos camisetas las tenía feas así que estas las voy a donar y la cambio por una nueva pero ya vas enfocado ya lo has visualizado y has trabajado con ello pues con esto es a lo que me refiero con que muchas veces no hace falta hacer rituales super historiados que vemos por redes sociales o que vemos por vídeos o lo que sea que están muy bien que existen y podemos hacerlos pero siempre y cuando se compaginen con cosas que realmente vayan a hacer bien es probable que no se haya descubierto nada nuevo pero me apetecía mucho hacer esta reflexión porque quizá no nos paramos a reflexionar sobre ello a pensar sobre ello y a hablar sobre ello y en cierto modo al crear contenido relacionado con este tema siento la responsabilidad de también hablar de esta parte porque no quiero contribuir a que solo crear contenido de rituales de los bonitos quizá de los más estéticos o cinematográficos y aunque siempre intento hablaros de esta parte de lo que podemos hacer en el día a día bueno pues creo que quería contribuir de esta manera entonces os voy a proponer como unos mini ejercicios si os apetece hacerlos para que penséis en todo esto si no lo habéis plantado nunca y bueno pues veáis un poco en qué punto estáis el primero obviamente va a ser hacer una pequeña meditación no para conectar con nada ni con nadie sino simplemente para relajarnos para dejar ir todas las cosas que tengamos en la cabeza del día a día de la comida de qué tenemos que hacer mañana de el examen que tenemos que preparar centrarnos solo en nosotros mismos en qué sentimos y conectar con nosotros y desde ese punto entonces nos vamos a contestar las siguientes preguntas ¿qué me llamó la atención del mundo espiritual? aquí vamos a contar por qué empezamos qué fue lo que nos llamó la atención quizá fue una canción fue un vídeo fue un ritual fue una historia de una mitología que fue lo que llamó tu atención para entrar en este mundillo y quizá puedes ampliar a cómo era tu vida en ese momento cómo te sentías en ese momento estabas agobiado estabas bien estabas feliz para ver qué por qué entraste quizás si estabas mal si estabas con agobio si estabas deprimido si estabas enfadado con el mundo entraste en la espiritualidad porque necesitabas un cambio o algo donde encontrar un alivio y una vuelta de tuerca a todo si estabas feliz y estabas alegre y estabas pues en una muy buena época quizá entraste en este mundo porque estabas alineado contigo mismo contigo misma y encontraste la puerta por donde tenías que entrar para seguir avanzando en esa felicidad nunca se sabe esto lo vais a saber vosotros mejor que nadie así que os animo a que miréis un poquito más allá y veáis qué fue lo que os hizo entrar y cómo estabais en ese momento la siguiente pregunta obviamente va a ser qué es para mí la espiritualidad y explayaros con esta respuesta mirad a ver qué es para vosotros el seguir una corriente espiritual el hacer lo que hacéis en vuestras prácticas y vais a ver bastante de cómo pensáis y de cómo os sentís respecto a este tema otra pregunta que podéis contestar es qué pretendo conseguir con la espiritualidad cuáles son vuestros objetivos qué queréis lograr qué queréis despertar o conseguir siguiendo esta forma de vida pues como yo os he dicho para mí una de las cosas cosas que persigo con mi espiritualidad es esa fusión con la naturaleza y ser capaz de ayudar a los demás tanto a las personas como a los animales como a las plantas entonces buscad un objetivo siempre hay más porque hay varios siempre hay uno que es como un poco más grande pero luego si os ponéis a sacar hay muchos más pequeños entonces buscad todo lo que se os ocurra escribid cuáles son vuestros objetivos qué pretendéis conseguir con con la espiritualidad y con lo que estáis haciendo la siguiente pregunta quizá parece un poco tonta pero a veces es necesario pararse a pensar y es creo en lo que estoy haciendo ya os digo parece una tontería ¿no? porque si lo hacemos por algo será pero hay veces que quizá nos salimos un poco del camino o de lo que nosotros creemos y empezamos a hacer cosas pues porque la mayoría lo hace o porque pensamos que es más fácil o quién sabe hay mil formas el caso es que al final a veces podemos hacer algo en lo que realmente no creemos y por eso no está teniendo resultado así que dadle una vuelta si a todo lo que hacéis los rituales las pláticas a quienes rezáis o lo que sea si realmente creéis en ello y si es que no ya sabéis que tenéis que dejarlo ir no sirve de nada hacer algo en lo que no creéis y probablemente encontréis otra cosa que os guste mucho más así que mi consejo es que si os dais cuenta de que estáis haciendo algo en lo que no creéis dejadlo pasar y la última es quizá un poco más para la gente que hace más práctica y por ejemplo pues más rituales o más hechizos o más pociones o más lo que sea cualquier cosa que sea una práctica que vaya dirigida a velas a pues eso a saquitos a botellas de bruja todo este tipo de cosas como os he dicho está muy bien y es una parte muy importante pero hay que combinarla entonces pensad en los últimos rituales que hayas hecho de limpieza o de protección o para traer el amor lo que sea pensad en los últimos rituales y ahora escribid cómo lo haríais si no tuvierais esas herramientas si tuviera que ser con cosas de vuestra vida cotidiana como el ejemplo del apego que hemos puesto antes pues igual esos mismos rituales o quizá de luna cómo podríais hacerlo en vuestra vida diaria en vuestra vida práctica cómo lo enfocaríais hasta aquí mis recomendaciones espero que si sirve de algo y os haya ayudado pues genial si no pues quizá no es el momento o no va a lo mejor con lo que vosotros pensáis y también está bien me interesa mucho saber sobre este tema y sobre cómo pensáis vosotros y vosotras así que podéis comentarme en los comentarios qué os parece lo veis así no lo veis qué es para vosotros la espiritualidad si queréis compartir vuestras respuestas pues también y también os comento que he habilitado un correo electrónico para vosotros para cuando queréis contarme algo cuando queréis hacer las respuestas de hecho es a donde podéis enviar las respuestas del especial 3000 entonces os voy a dejar por aquí el correo y también os lo dejo en la cajita de descripción y por allí normalmente os leo cuando tenéis alguna duda o cuando queréis comentarme algo siempre que pueda porque a veces son bastantes mensajes pues intentaré leeros así que si queréis compartir vuestros ejercicios conmigo o tenéis cualquier duda podéis escribírmelo aquí y os leo y os contesto en cuanto pueda y bueno hasta aquí el vídeo de hoy la semana que viene tenemos el vídeo de Elita ya sabéis que dentro de poco es el solsticio de verano así que como ya sabéis pues hay vídeo especial las cajitas de Elita ya están a la venta os voy a dejar por aquí una foto de lo que trae y la web abajo para que le echéis un vistazo si os interesa porque ya sabéis que es una edición limitada y se agotan súper rápido y las preguntas acordaros del especial 3000 que están abajo y que podéis contestarlas y ahora sí por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!